El ambiente muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Seguimos con pronósticos de temperaturas elevadas en la región noreste, aquí en la zona centro y occidente del país, donde también esta situación ha estado combinándose con el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo durante las tardes y también por las noches. Esto activa un ambiente bochornoso y hace que la sensación térmica todavía se sienta mucho mayor. Por eso es de que hacemos hincapié de que se cuide mucho. No tome a la ligera estas altas temperaturas. Hay que mantenerse en constante hidratación y protegerse de la alta radiación ultravioleta. Hoy aquí en nuestra ciudad, después de esta mañana fresca de 15 grados, estimamos que la máxima se aproxime a los 30. Cálido el ambiente, caluroso para muchos de ustedes, cielo parcialmente soleado. Tenemos un bajo porcentaje de lluvia en un 20%, pero no logramos descartar esa precipitación. Y al concluir, pocas nubes con 21 grados. ¿Qué esperamos para estos próximos días? Va usted organizándose el inicio del fin de semana. Sin duda, las altas temperaturas van a dominar en nuestra ciudad, con cielo parcialmente soleado. Ya no hay precipitaciones, pero sí ese ambiente bastante caluroso que va a oscilar entre los 32 y 34 grados Celsius, con mínimas de 14 a 16. Simplemente mañanas frescas, pero se asoma el sol y rápidamente esas temperaturas agradables quedan como cosa del pasado. En Tlaxcala, 14 con 31, parcialmente soleado. Tiempo caluroso, viernes y sábado con el mismo panorama. No hay modificaciones en ese patrón atmosférico. El cielo parcialmente soleado va a dominar. No hay pronósticos significativos de lluvia. Sin embargo, para la capital del país, sí. Hoy y mañana, sobre todo, en un 50%. Mínimas de 16 grados y máximas que alcanzan entre los 30 y 31 grados Celsius. También para el día sábado, máxima de 33, aunque reduce la posibilidad de precipitación. La fase lunar actual es la luna llena, pero justo hoy, 30 de mayo, a las 11 de la mañana, con 12 minutos, le vamos a dar la bienvenida a la luna de cuarto menguante. Es mi reporte meteorológico. No se vaya ni le cambie. Regreso un poquitito más adelante.